Triana, Triana siempre, no puede cambiarla el tiempo No puede cambiarla el tiempo, Triana, Triana siempre No puede cambiarla el tiempo, sigue sabiendo a canela Porque es gitana por dentro Porque es gitana por dentro y cada noche en la cava Hay un duende que no ha muerto, que yo he visto por Triana Por solea cantar viento Y siempre será Triana, plazo del alto, sano y cava Calle Betis y Castilla, cante gitano de fragua Que suena por su egrilla Triana, Triana y río, que no quiere irse a armar Que no quiere irse a armar Triana, Triana y río Que no quiere irse a armar Triana, novia, ver puente Y cucaña en la vela Y cucaña en la vela Sigue siendo marinera, sigue sabiendo a canela Que es un puesto de avellana, pa' quien la quiera comprar Y siempre será Triana, plazo del alto, sano y cava Calle Betis y Castilla, cante gitano de fragua Que suena por su egrilla Triana, Triana y tiene El verde de su esperanza El verde de su esperanza Triana, Triana y tiene El verde de su esperanza Y una niña sigue siendo Que se bautiza en Santana Que se bautiza en Santana Triana es alfarería Y cada semana santa Al cachorro los dejaré El viernes santo le canta Y siempre será Triana, plazo del alto, sano y cava Calle Betis y Castilla, cante gitano de fragua Que suena por su egrilla Triana, Triana y va Triana, Triana y va Como nadie pa' rocío Como nadie pa' rocío Triana, Triana y va Como nadie pa' rocío Blancas carretas de barrio Que hacen raya en el camino Que hacen raya en el camino Sigue pariendo torero Con la muleta distinto Porque beben de vermonte En el temple y en el sitio Y siempre será Triana, plazo del alto, sano y cava Calle Betis y Castilla, cante gitano de fragua Que suena por su egrilla Recordad dada Kuotro Kata 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 Mentre ав Y obras Sigue par